Noticias Caracol. Posiciones divididas ha generado en el Congreso el proyecto de ley que busca eliminar las causales de divorcio en el país y cambiarlas por una legislación que les permita a los cónyuges separarse libremente y de forma unilateral. Hoy, si un colombiano quiere divorciarse, tiene dos opciones. La primera es por mutuo acuerdo. Solicitan al notario el divorcio o la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso. Dice que tomaron la decisión de divorciarse y para de contarlo. No hay que explicar nada. Con la segunda opción, el tema se complica porque viene un proceso que puede tardar entre ocho días y dos años vía demanda. Una de las partes demanda. Si la persona se aliana y la demanda dice, mire, no quiero pelear, estoy de acuerdo, listo, y termina y después dicta sentencia. Si no, dio una controversia, una etapa probatoria a demostrar si lo que dice el cónyuge demandante para el divorcio es razonable. Las causales con las que se puede justificar el divorcio son las siguientes. Relaciones sexuales extramatrimoniales, causal primera, causal segunda, el no cumplimiento de los deberes conyugales, violencia física, económica, psicológica, el consumo de sustancias alucinógenas, la enfermedad física o psíquica incurable de su cónyuge, la depravación, la no convivencia por más de dos años. Precisamente estas causales son las que se quieren eliminar con un proyecto de ley. Pretende la modificación del código civil y que en cualquier momento una persona de manera unilateral pueda divorciarse. El cónyuge que se quiere separar que lo haga por las razones que sea, al Estado no le debe importar. Esa es una de las decisiones en las que el Estado no se debe meter y se tiene que quedar o debe respetar la intimidad de las personas. Para algunos, el proyecto genera preocupaciones. Acá con nada más y nada menos, Juan Diego, que con la responsabilidad que tiene un cónyuge cuando ocasiona el divorcio. Y desde el punto de vista de la teoría, ese cónyuge culpable que genera el divorcio, pues deberá estar obligado, si así lo determina el juez, a pagar unos alimentos. A la iniciativa le faltan tres debates más para hacer ley de la República.